Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos a otro vídeo de Azurlane En este caso, una serie de vídeos, va a ser el primero de unos cuantos Donde vamos a ir analizando todos los capítulos de la campaña Dando recomendaciones de cómo pasarlo También sobre todo algunos barcos que os puedan ser útiles Porque hay muchos jugadores que he ido viendo a lo largo de los directos También el tema de los reviews, ¿vale? Que vamos haciendo por ahí por Twitch Reviews de cuenta de suscriptores y demás Bueno, pues he ido viendo que hay mucha gente estancada Sobre todo en capítulos que no pensaba que se iban a estancar Capítulos 6, 7, 8, 9, incluso 10 de la campaña Que sí que es cierto que pueden dar algún tipo de quebrado de cabeza Incluso problemas, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy en el vídeo simplemente del capítulo 1 al capítulo 6 En la siguiente edición veremos los capítulos 7 al capítulo 10, por ejemplo Y luego encontraríamos la última etapa que se irá del capítulo 11 al capítulo 13, ¿vale? La del antiaéreo, muchos aviones, etcétera Pero bueno, deciros que hay claves muy importantes Y yo voy a estar utilizando barcos que realmente no son útiles O no son tan tan buenos como por ejemplo hacer una composición entera Aquellos jugadores que acabéis de empezar Pues sí que es cierto que si os metéis en la campaña Y podéis llevar hasta 6 barcos Va a ser mucho más sencillo pasaros ciertos mapeados, ¿vale? Pero bueno, porque digo que los barcos que llevo no van a ser útiles Sí que son útiles, pero no van a ser los mejores en tema de utilidad Pero yo lo que utilizo sería el tema de eficiencia en el tema del oil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo en la flota número 2 Que es la que estoy utilizando ahora mismo Bueno, flota número 6 Pero la flota secundaria que vamos a ver en el vídeo de hoy Estoy gastando alrededor de 10 de oil E incluso en algunos mapas estoy quitando esa Soho Para gastar un poquito menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta flotita vais a poder obtenerla o no Dependiendo si os sale el monitor En mi caso no utilicéis el monitor, ¿vale? Porque como digo, en mi caso lo utilizo como puro ejemplo A lo largo de este vídeo, ¿vale? Pero no le echéis mucha cuenta Vosotros intentad utilizar personajes Pues ya digo, personajes que os van a ser útiles en todo este tipo de mapas Os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Lo que sería en la wiki Aquí lo tenemos Prácticamente Amazon os va a hacer la vida súper fácil al inicio del juego La vais a poder conseguir a partir del capítulo 4 A no ser que os salga en alguna construction Vais a tener el timer de 19 en el light O que os salga en el exchange, ¿vale? El exchange, para quien no sepa qué es esto Simplemente os metéis aquí en el tema de lo que sería build Exchange con las medallitas Y aquí os podría salir Recomendaciones muy claras Que os consigáis una Portland Que os consigáis una, como digo, Amazon Que os consigáis una Zignet Todo este tipo de personajes os van a hacer la vida muy pero que muy fácil De hecho, Zignet es un personaje que os va a dar muchísima evasión Os va a hacer la vida bastante sencilla para algunos requisitos de mapa Y ya digo, Amazon También una Atlanta que la vais a poder sacar en mapa 5 Va a salir en todos los banners Atlanta es un personaje que os va a venir muy bien de antiaéreo Phoenix, para la flota zombie En fin, tenéis cosas para pasar los primeros capítulos Bastante, bastante buenas Y que podéis adquirir tanto del exchange Como de lo que sería la campaña, ¿vale? Ah, que no se me olvide Importantísimo que pilléis algún portaaviones Ya sea Soho Ya sea también Loan Island Todos estos personajes los podéis farmear desde el capítulo 1 Y desde el capítulo 2, 2, 2, 3, 2, 4, ¿vale? Estos personajes son bastante, bastante buenos Muy útiles Y si encima os cayese una de las dos hermanas en el capítulo 3, ¿vale? Tanto Hiryu como también Soryu Las dos son muy buenas porque te pueden lanzar un montón de aviones, ¿vale? Muchísimos aviones Se buffan entre ellas el Aviation Tienen también muchísimo buffo para lo que sería la vanguardia Van a subirle el daño un poquito y tal Así que bueno Simplemente ya digo Intentad ir a por este tipo de personajes Y si acabáis de empezar a jugar Es bastante, bastante sencillo ¿Qué pasa? Capítulo 1 y capítulo 2 de la campaña Estos dos capítulos Tora, Tora, Tora y la batalla del Sea Coral No los voy a comentar Porque son capítulos que simplemente por nivel Los vais a poder pasar, ¿vale? Con nivel 20, nivel 15, nivel 14 Incluso nivel 12 Si lleváis una flota de 6 personajes No vais a tener ningún problema, ¿vale? ¿Dónde viene el problema? El problema empieza a partir del capítulo 3 Y sobre todo el capítulo 5, ¿vale? En el capítulo 3 Vamos a poner de fondo algún clip Para que lo vayáis viendo, ¿vale? En este capítulo No vais a necesitar Como en lo siguiente Cierto armamento en los Battleship Pero sí que vais a necesitar Cierto portaavión O un personaje que limpie muy rápido el mapa Como por ejemplo Terror Estos monitores que os van a hacer la vida muy fácil, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos a lo que sería el ejemplo De este 3-4 Vamos a ver la batalla final Yo aquí voy a utilizar lo que sería Tanto a Downs y a Kassin Las dos de la flota zombies Sin Fenix Y también a Terror El equipamiento que voy a estar utilizando en el vídeo Es un equipamiento muy pocho, ¿vale? Ahora lo vamos a enseñar Pero bueno, simplemente para que veáis la fight Bien, y en este capítulo Lo que tenéis que tener claro Es que cuando peleemos contra esa Hiru Que es el boss de este 3-4 Simplemente ya va a lanzar un montón de aviones Como veis por aquí Van empezando a salir esos cargo bots Esos barcos explosivos Que ahora comentaremos cómo lidiar con ellos Y también el tema de la vanguardia, ¿vale? Todo esto con calma Simplemente ya estáis viendo por ahí Cómo va la mecánica Barcos explosivos Algún que otro avión En fin Todo lo van sacando Como veis por ahí Bien Aquí viene muy, pero que muy ligerito En el capítulo 4 empieza a subir Y en el capítulo 5 y 6 Más todavía, ¿vale? Es ahí donde tenemos que hacer Bastante cuenta A todo este tipo de problemática Yo, el gear que estoy utilizando Ya digo Yo suelo llevar esos 2-3 barcos Como muchos 4 Pero vosotros podéis llevar 6 Super leveados Y super... Bastante buen gear, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que normalmente Vais a tener un gear Pues de este tipo Cuando estéis empezando a jugar Para estos capítulos, ¿vale? Entonces, ya digo Cajita de herramientas Armamento El que tengáis más o menos a mano No podéis tampoco Tirar cohetes aquí Tenéis que escoger Lo que tengáis, ¿vale? Este armamento Es muy bueno El triple 406 Pero Si no lo tenéis Casi seguro Que va a haber un evento De principiantes Donde os van a dar este arma Este arma también es muy buena Subidla Porque os va a hacer la vida muy fácil Lo interesante de aquí Es que siempre que podáis Llevar un battleship Muy importante Para pasar el contenido Que tenga munición explosiva En el armamento main, ¿vale? Tenéis una guía de battleship Donde podéis echarle un vistazo Y luego, como estáis viendo En la secundaria Tenéis que conseguir Sí o sí Este arma, ¿vale? Este arma la tenéis que conseguir Sí o sí Ahora os diré más adelante Dónde conseguirla Sobre todo vamos a ver Cómo funciona Porque en el capítulo 4 Y en el capítulo 5 y 6 Es importantísima, ¿vale? Bien En el capítulo 4 Aquí lo vamos viendo Tenemos justamente La misma flota zombie Down y Casing Junto con Terror Que Terror es muy mala Muy mala Y también Soho Contra los barcos explosivos Estos que estáis viendo Por los laterales, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella no puede llevar Un armamento de CL En el armamento secundaria Siempre tiene que llevar En ese tipo de arma Tiene que llevar Un arma de Destroyer Y las armas de Destroyer Ahora veremos la comparativa Son muy malas Y a partir del capítulo 5 y 6 Debería utilizar un battleship Que sí que pueda llevar Armamento de CL, ¿vale? Así que battleship De Eagle Union Tampoco lo recomiendo Porque prácticamente Todos ellos Llevan un arma secundaria De lo que sería Destroyer, ¿vale? Puede haber excepciones Pero por regla general Siempre es así ¿Qué pasa? Que aquí en el capítulo 4 Ya nos va saliendo Como estáis viendo aquí Una Soukaku Luego va a salir Suikaku en el 5 Pero es un problema Porque no para de lanzar aviones Si no tenéis antiaéros En la vanguardia Estáis jodidos Fijaros aquí Como tengo a Davos y Cassie Que con un antiaéros Bastante pocho Son capaces de lidiar Con esos aviones fácil Pero ya digo Tenéis que tener Un antiaéros subido Que no Pues ponéis 3 barcos ¿Vale? Ponéis esa Atlanta Ponéis Amazon Amazon tiene muy buen Antiaéros sin retrofit Así que os va a venir muy bien Y luego pues esa Soukaku Pues yo la consigo matar Llevo una Souho Para que cure un poco La vanguardia Pero como veis El problema no es la vanguardia El problema es Terror Que como no tiene el armamento Que os he enseñado antes Ese triple 152 Pues está bastante jodida Con tanto avión Tanto Cargobot Está bastante jodida ¿Vale? Así que Como consejo Para pasar este mapa Yo lo he pasado con 4 personajes Con un Gear Que ya habéis visto Que es Pochito Pues sencillamente Se puede sin ningún tipo De problema ¿Vale? Bien En el capítulo 5 Y capítulo 6 Aquí la cosa se pone Bastante jodida Aquí ya empieza a haber Bastante armamento mediano O sea armadura mediana Y también armadura ligera Así que tenéis que seguir con Yo os recomiendo Munición explosiva Todos estos mapas Hasta que lleguéis a mapas Mucho más altos Siempre va a ser munición explosiva Vuestro salvamento Y como digo Siempre llevar un Battlesink ¿Qué pasa? Que en estos mapas ¿Vale? En el 5-4 y todo esto En estos mapitas Estoy llevando esta Ise Con este armamento de aquí Este triple 152 Y también al otro personaje ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no llevo No sé Un armamento de Destroyer Un armamento dorado Que yo tenga por ahí O un armamento incluso De CL super tocho Pues bueno Lo vamos a explicar Desde la wiki Sencillamente Este tipo de Gear Este tipo de Gear De Destroyer No es bueno Porque fijaros Que el Sprint Es de 0 grados ¿Vale? Esto normalmente es muy bueno Contra objetivos single Pero cuando te vienen Un montón de Cargo Bots Esto no es bueno Vosotros necesitáis Un armamento como este Que fijaros Que tiene 45 Con un Con Pattern ¿Vale? Con un patrón En forma de cono Esto es muy importante Cuando te vienen Barcos explosivos De hecho esto ya lo explicaba Yo en la guía De Battleship Aquí la tenéis Voy a volver a recapitular Desde allí Voy a aprovechar Aquel material que tenemos grabado Donde fijaros Que hay 3 Cargo Bots Y ahora mismo Vamos a llevar El Twin El Twin que hemos enseñado Que tenía 0 grados El cual solamente Disparará al enemigo Del centro Lo estáis viendo ahí ¿Vale? Fijaros Entonces que pasa El de arriba y el de abajo Se nos escapan Impactan Y nos van quitando vida Si llevamos el triple Que os he enseñado Que ahora veremos Donde conseguirlo Fijaros ese pattern En forma de cono ¿Vale? Que dispara En 45 grados Es muy importante Que consigáis este arma A partir del capítulo 5 De la campaña Y en adelante Será un salvavidas Absoluto ¿Cómo obtener ese arma? Bueno pues sencillo La vais a poder conseguir De cualquier proyecto Del Research La vais a poder conseguir En también Las cajas De Eagle Union Lo tenéis aquí en la wiki ¿Vale? En el 4-2 Solo va a dropear En el T3 En el T4 O sea Lo vais a poder conseguir De un montón de maneras A través de proyectos Sobre todo en las cajitas Yo lo que recomiendo Si o si Es que farméis El 4-2 Hasta que consigáis Un arma de ella Y si no Cuando pilléis Alguna cajita de estas ¿Vale? Vamos a buscar una cajita Mirad Puede ser incluso Cajas azules No tiene por qué ser morada Porque el truco De esto es lo siguiente Si nosotros nos buscamos Cajas azules De Eagle Union Vamos a craftear Por ejemplo 10 ¿Vale? Vamos a craftear Unas cuantas Vamos a craftear Yo que sé 5 Y nos salen moraditas ¿Vale? La crafteamos Y una vez tengamos Esas cajas azules Crafteadas en morada De Eagle Union Vamos a abrirlas ¿Vale? Ya digo Tenéis que tener suerte Y que os salga aquí Pues aquí la podríais conseguir ¿Vale? Importantísimo Que vayáis mínimo Con un battleship A partir de estos mapas Que tenga ese arma No significa Que no lo podáis pasar Con un montón De portaaviones Y demás Pero mi consejo Os va a hacer De verdad Muchísimo más fácil La vida a partir De este capítulo En adelante Sobre todo en el 7 En el 8 Y demás Ese tipo de armamento ¿Vale? Y por cierto En estos mapas En el 5, 4 y demás Si que recomiendo Que utilicéis Esa formación Que estoy enseñando En el vídeo ¿Vale? Esa formación Es la formación Del antiaéreo Nos va a dar Un buffo del antiaéreo Para toda la flota Y si veis Que os está costando Mucho pasar el mapa Que tenéis barcos De nivel 50 Que vais con 6 barcos Y os está costando mucho Oye Space Estoy llevando a Amazon Estoy llevando todo Lo del antiaéreo Y no puedo Juegalo en manual ¿Vale? Quitas el modo auto Aquí arriba Pones en manual Y los barcos De la vanguardia Los dejáis todo el rato Donde vengan los aviones Enemigos ¿Vale? Por ejemplo Aquí me está indicando Que van a venir 5 aviones Como estáis viendo Por ahí arriba Enemigos en breve En cuanto crucen la pantalla Significa que vienen ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar que la vanguardia Posicionarla En el círculo Que tienen de antiaéreo Justo por donde Vengan esos aviones ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Fijaros que ahí vienen 5 Lo ponemos en el medio Aquí está en modo auto Pues esos dos de arriba Se van a escapar ¿Vale? Ahí deberemos de haber cambiado A modo manual Y justamente Atacar a lo que serían Esos aviones con la vanguardia Pero nada si el vídeo Se está gripando y demás Pero como estoy grabando Y reproduciéndolo Pues hay ciertos problemitas ¿No? Bien, aquí el jefe del 5-4 Es una Zubikaku Va a spamear muchísimos aviones Tiene armadura mediana Igual que esa Haruna también O Hiei Que nos van a ir spawneando En diferentes capítulos En este caso es Hiei Pero como digo Tiene armadura mediana Y vamos a necesitar También munición explosiva Es cierto que la munición AP Es mejor Pero al inicio del juego No vais a tener mucha munición AP Así que recomiendo como siempre Cualquier arma de Battleship ¿Veis que está lanzando 5 aviones? Pues bueno Ahí si tenéis un personaje Una vanguardia pocha Que no tenga nada de antiaéreo O tengáis un CV Que esté pocho Pues sencillamente No vais a poder lidiar Con ningún tipo de Como estáis viendo ahí De cargamentos De ataques aéreos ¿Vale? Así que es muy importante Llevar una vanguardia Como por ejemplo Es Amazon Que os va a hacer la vida Bastante fácil Un Atlanta Algo así Que tenga bastante antiaéreo Y que podáis lidiar Con este tipo de mapeado ¿No? Bien Y pasando Y pasando al capítulo 6 Aquí vamos a tener De jefe En el 6-4 Los otros no los digo Pero prácticamente Es el más complicado Siempre es el 4 El que termina En el guión 4 Bueno pues aquí sale Yudachi ¿Vale? Yudachi va a ser un personaje Que nos va a complicar Un poco la vida Porque es muy rápida Se va a mover mucho Y tenemos que dispararle Justo cuando esté quieta ¿Vale? Tenéis un vídeo en el canal Lo dejaré por aquí De cómo activar el disparo De los battleship En modo auto Súper rápido Para que aimé Cuando nosotros queramos Simplemente tenéis que activar El auto y quitarlo rápidamente Y disparará ¿Vale? Luego ya podéis seguir jugando Tranquilamente en modo manual Pero bueno Por si hay alguna duda Lo explico en un vídeo aquí Gráficamente Que os va a hacer Ya digo Un poquito la vida más fácil En ese sentido ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros en el 6-4 Vamos a ponerlo justamente por aquí Vamos a encontrarnos Con una yudachi ¿Vale? Y va a haber un montón Tanto de aviones Pero sobre todo Un montón de barcos explosivos ¿Vale? De cargo bot ¿Qué significa esto? Que si no tenéis el triple 152 Vais a estar bastante jodidos Al menos tendríais que llevar Triple battleship ¿Vale? O battlecruiser O lo que sea Fijaros que ahí no paran de llegar Como estáis viendo Barcos explosivos Nada más spawnear el mapa ¿Vale? Bueno Es normal que mis barcos Estén tan bajos de vida Tienen un gear bastante pocho De hecho También llevarían Lo que sería Armamento A más 3 Ni siquiera tienen Armamento subido Ni las cajas de herramientas Simplemente para que veáis Que se puede pasar en manual Incluso sin gear Se podría llegar a pasar Simplemente con arma main Y arma secundaria Del battleship ¿Vale? Muy importante Amazon Todo el rato Protegiéndose E intentando ir a por los aviones Y luego Lo que sería la flota main Con ese triple 152 De arma secundaria Los battleship que tengáis Rares Elite Lo que hayáis adquirido ¿Vale? Pues Sencillamente Los tenéis que llevar Con ese armamento Para que puedan lidiar Con todos los barcos explosivos Que no van a parar de llegar ¿Vale? Ahí estáis viendo Que pueden llegar Oleadas de 5 Entonces si no tenéis Ese tipo de arma Vais a sufrir muchísimo No vais a poder pasar el mapa ¿Vale? Aquí como veis Spawn y ayudachi Justo tenemos la carga Y justo tenemos la carga del disparo Vamos a aprovechar Que ahora está quietecita Para impactarle un par de disparillos Justo dos ya Y lo dicho Simplemente tenéis que ir Aguantando poquito a poco Intentando lidiar Con esos aviones Con la vanguardia En este caso Yo solo tengo un barco Si tuvieseis más de uno Pues más rápido Eliminar de esos aviones Y cuando esa ayudachi Se esté un poquito quietecita Que la verdad Que nunca para la tía Pues intentar impactar Con los barcos De lo que sería la flota main ¿Vale? Con ese battle Si veis Ahí se queda quieta Yo debería haber tenido Ahí los disparos cargados Pero bueno Como lo estaba jugando un poco Para grabar el clip rápido Ahí lo veis ¿No? Simplemente Ya que tenemos el clip Lo comentamos encima No comentáis ese tipo de errores Y sobre todo Intentad Que no os jodan Esos cargos ship A vuestra amazon Pero tampoco a vuestra flota main ¿Vale? La flota main va a estar cubierta Así que no hay ningún problema Si tenéis el arma Que llevo recomendando todo el vídeo Y listo ¿Vale? Bueno Terminamos con esta ayudachi Esto sería prácticamente El final del 6-4 Y A partir de aquí Simplemente ya digo Vamos a intentar conseguir Subir de nivel A los personajes Para enfrentarnos ya A los siguientes capítulos El 7 El 8 Que también van a beber Bastante de este tipo de armamento De este tipo de gear Que hemos ido utilizando En estos capítulos Pero sobre todo Ya digo Intentar farmear En los capítulos anteriores Para subir de nivel Tener los personajes En lo que sería el dormitorio Para que consigan experiencia Y no se cansen En un par de horitas Vais a estar bastante jodidos Si sois jugadores nuevos Porque Se os va a cansar muy rápido Toda la flota Vais a tener que dejarlas descansar Y ya digo Repetir muchas veces Los mapas que os podéis pasar Subir de nivel Ir over level Os ayudan muchísimo Os va a bufar el daño Casi en 50% Si vais por Unos 25 niveles por encima Del mapeado Así que nada Utilizad bastante el dormitorio Subir el gear apropiado Que hemos indicado A lo largo de este vídeo Primer vídeo Muy largo Seguramente Pero En el segundo vídeo Tocaremos los mapas Del 7 al 10 Que son mapas bastante Jodidos Sobre todo en el tema De los barcos Que se van a mover bastante Aunque será un poco parecido A este vídeo ¿Vale? Sobre todo La tercera entrega Que creo que es la más demandada O la más importante La de los portaaviones Como siempre Yo soy Space Ha sido un placer Podéis utilizar los barcos Que os dé la gana Simplemente ha sido ejemplos Sobre todo que entendáis Cuáles son los jefes Y cómo funciona su patrón de combate Y Cómo posicionar la flota Y con qué formación llevarla ¿Vale? Lo dicho Ha sido un placer Nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!